Bueno, nosotros vamos con mucho optimismo, vamos con mucha fuerza, el equipo ha trabajado muy bien, se ha convencido de que somos mejores y bueno, sabiendo que el resultado es adverso en el partido de la ida, pues entendemos que tenemos que hacer un gran partido para pasar a la eliminatoria, pero nos vemos capaces. Bueno, después de ver también el partido en vídeo, analizando tranquilamente todo lo que fue de todos los lances del juego, nosotros vemos que hemos hecho muchas cosas bien. Al final, pues lo más negativo ha sido el resultado, donde ellos rayaron a mucha altura, yo creo que les ha salido todo, incluso en esa pegada cara al gol, donde han tenido menos ocasiones, pero donde han sido muy eficaces. Nosotros, en cambio, hemos tenido más llegadas, no han fructificado, pero bueno, yo creo que la línea a seguir es la que tuvimos el domingo y entendiendo tener más acierto, ¿no? Sobre todo, cara al gol, que evidentemente, pues el haber, el haber, pongo como ejemplo el otro día con el 1-2, el haber hecho el 2-2 con el palo de Borja, pues hubiera cambiado mucho el partido, ¿no? En todo lo que quedaba todavía de encuentro. Recuperamos a Roger Riera y a Samu. También entran en la convocatoria después de lesión Joao y Agus Medina, ¿no? Tenemos, yo creo que, una pequeña duda con Diogo Alente, que nada, creo que lo recuperaremos. Ha estado, toda semana, pues lo hemos estado cuidando y entendemos que vaya a llegar al partido, pero es la única duda que tenemos. Sí, yo creo que si nos han ganado en algo es en tranquilidad, ¿no? Sobre todo, pues ese es el primero que les hacemos, donde ellos no han perdido en ningún momento la compostura y creo que han tenido serenidad como para manejar, pues bueno, ese resultado adverso y seguir siendo los mismos. Nosotros creo que el resultado como que nos, como que nos redució un poquito, ¿no? La confianza, ¿no? Yo creo que nos hizo, pues bueno, perder un poco de, sobre todo, de contundencia cara al gol, que creo que ha sido esos centímetros, ¿no? Por decirlo de alguna manera, por poner un símil en esos dos largueros donde, bueno, pues parece que se refleja un poco la mentalidad que teníamos en ese momento, ¿no? De un poco de pesimismo. Pero bueno, creo que el equipo ha tenido minutos muy buenos y creo que al final, bueno, pues el resultado, el marcador en esos momentos fue, marcó el partido, ¿no? De ida donde vamos a intentar que, que bueno, que se refleje el juego, incluso mejorando la individualidad y sobre todo la efectividad cara al gol. Bueno, yo entiendo que se sale, pues siendo nosotros mismos, ¿no? Nosotros hemos hecho muy buenos partidos fuera de casa, como sabéis, de los cinco primeros, bueno, sin incluirnos a nosotros, nosotros en la segunda vuelta hemos ganado en casa, ¿no? En su casa, ¿no? Hemos ganado como visitantes y creo que haciendo partido serio, ¿no? Creo que pensando en hacer un partido serio donde manejar las pautas del partido, donde manejar nuestro juego y al final somos un equipo que tiene gol, somos un equipo que se encuentra con gol, somos un equipo que hace muchas ocasiones de gol. Entiendo que si aparece el primer gol, el partido nos va a beneficiar mucho, ¿no? Se va a poner mucho a nuestro favor. Entendiendo que vamos a ir de menos a más y entendiendo que el Valencia no va a querer perder eso que tiene en la mano en ese momento, que es, pues, la clasificación. Pero entiendo también que haciendo el primer gol todo se va a ver mucho mejor y nosotros vamos a ser capaces de llegar vivos y pensando siempre en hacer un segundo gol y pasar la eliminatoria. Yo entiendo que hay que enfocar el partido pues sabiendo que lo tienes que ganar, pero con paciencia, ¿no? No marcar pronto, pero sabiendo, como digo, que haciendo el primer gol, bueno, pues son siempre muchos minutos los que pueden quedar. Puede ser que, pongo ejemplo, que lleguemos al descanso con el 0-0 y, bueno, pues siempre que hagas un gol, repito, entiendo que el partido va a estar mucho más favorable para nosotros, ¿no? En esa, bueno, de menos a más y sobre todo ellos en ese fantasma de no perder la clasificación, de no perder ese gol a favor que tuvieran en ese momento. Yo creo que lo que tenemos que hacer es un partido muy cerrado, ¿no? No un partido abierto, de continuos ataques, de entender que solo hay que buscar el gol, sino que hay que defender bien, que hay que ser pacientes y que hay que ser nosotros mismos. Hay que concentrarse mucho en el juego, concentrarse mucho en lo que nosotros somos, ¿no? Un buen equipo. Pues sí, pues no solo el del Reino de León, sino el del Sardinero, sino el de Pontevedra. En esos momentos también nos jugábamos poder crecer, donde el equipo sabía de la importancia del partido y donde supimos tener esa concentración, supimos pensar en lo que era meramente el juego, no en lo que podía pasar, no en el entorno, no dejarse llevar por el ambiente, sino entendiendo que si nosotros somos capaces de hacer nuestro juego, de estar tranquilos en el campo y sobre todo sentirnos cómodos dentro de esa intensidad, de esa ida y de esa vuelta, dentro de ese Valencia que es un muy buen atacante, con grandes individualidades, pues creo que sacaremos el partido adelante. Sí, siempre, siempre. Es un campo grande, es un escenario ideal, ¿no? Para un Celtave y para un Valencia. Pero bueno, nosotros pensamos en nosotros mismos y creo que el campo nos va a ayudar muchísimo. Entiendo también que va a hacer calor y entiendo también que somos un equipo que físicamente está bien, que está fresco, que entiende la idea del juego, en vivir en un partido muy vivo, que en cada minuto, en cada lance ocurran cosas y eso hace que el equipo, pues bueno, durante 95 minutos sepa trabajar buscando un buen resultado. Yo creo que nosotros debemos ser protagonistas de nuestro trabajo, debemos de basarnos en lo que hemos hecho hasta ahora, que es siempre pensar en nosotros, trabajar, como hemos trabajado durante todo el año, incluso esta semana, más que nunca, en lo que podemos hacer y al final, pues, ser superiores al rival, ser superiores corriendo más y jugando más. Está llegado a esperar a que el club, pues, haga una valoración y una oferta y entender de que en esa valoración y esa oferta, pues, a mí me llene, ¿no? Yo ya les he hecho saber que los primeros van a ser ellos, no he escuchado ninguna oferta, sí tengo ofertas, pero el primero va a ser el Celta. Es como mi segunda casa, yo no soy gallego, soy estudiando, pero bueno, sabéis que entre el primer ciclo y este otro, hasta la segunda etapa, aquí siempre me han salido las cosas muy bien, siempre he sido, entiendo que, un buen trabajador, ¿no?, para el Celta, siempre en circunstancias casi siempre adversas, y bueno, mi palabra es el trabajo, a partir de ahí la valoración la tiene que hacer el club. Yo estoy a gusto, si entiendo que se me valora bien, pues, no habrá ningún problema. Bueno, eso no lo tengo que valorar yo, si a mí me preguntas, yo me siento capacitado, ahora los que deben valorar eso son otras personas. Ahora bien, tampoco quiero, a ver, en esta rueda de prensa, que tenemos un partido tan importante, pues, bueno, sobre todo, pues, bueno, que estas palabras mías tengan más repercusión que el propio partido, ¿eh? Vamos a intentar entrar más en el sábado, y bueno, yo tengo mucha ilusión, es la verdad, veo al equipo trabajar muy fuerte, veo al equipo trabajar con la finalidad de pasar, no solo de darle calidad a los entrenamientos, y con mucho convencimiento. Yo creo que eso me lo contagia al equipo, me lo contagia a los jugadores, y tenemos esa ilusión, ¿eh?, que creo que es palpable, y que vamos a ser muy capaces. Yo creo que esto es lo que ahora mismo me centro, y que entiendo que más debe interesar al aficionado, ¿no?, del Ceuta.